Con un espectacular lleno en la arena pabellón del norte, se presentó la caravana AAA, la gran conquista de México. La presentación de grandes figuras, entre ellas Psycho Cloud, quien la arrebatara la máscara Dr. Wagner. La cartelera comprendía 5 luchas, 3 de ellas de la AAA, que pusieron eufóricos a los más de 2.000 fanáticos que disfrutaron de una gran función. El evento semifinal lo disputaron Silver King, Aerostar y Argenis, quienes se enfrentaron a Schisman, Averno y Superfly. Esta última tercia fue quien ganó la lucha al mejor de 3 caídas con espectaculares lances. De la AAA también estuvieron Niño Hamburguesa, Estrella Divina, Big Mami, Yedra y Mamba. Pero el gran cierre con broche de oro fue un triangular a una sola caída con la presentación de Psycho, Pagano y Tejano Junior. Los tres luchadores fueron bien cobijados por el júbilo de los amantes del pancracio mexicano, que no dejaron de gritarles y aplaudir sus llaves y contrallaves. Al final y luego de fauliarse los tres gladiadores, Psycho Claw rindió a Tejano Junior para ser el gran vencedor de la noche, ante la algarabía de los presentes. Y fue así como se vivió este gran cartel de lucha libre protagonizado por AAA, que dejó satisfechos a todos los que asistieron a la Arena Pabillón del Norte. Juan Sánchez, reportero gráfico, en recta final, Jimmy Morales.